¡Nos hemos perdido, doctor! ¡Nos hemos perdido! Ahí, en la curva. ¡Freno! Hyundai está grabando su nueva campaña con Iker Casillas. Y nosotros estamos aquí para buscar el espíritu del anuncio. Iker, ahí está. Quizá él nos pueda decir algo sobre el espíritu. Nunca va solo, Iker. Claro, está solo en la portería. Luego le gusta ir con gente normal. ¡Hala! ¡Vaya rodaje! ¡Hola! Venimos al rodaje de lo de Iker Casillas, del espíritu del... Pero yo soy del Madrid, socio, desde que era pequeño. Soy mecánico. Hay una cosa de los frenos que voy a conducir Iker un coche. Esto es como las turbinas en Hyundai. Todas las turbinas de los buques de Hyundai son mías. Yo nací en Corea del Sur. ¡Coño! ¡Qué casillas, sillas! ¡Míralo, mirá! ¡Casillas, chaval! La señora Hyundai. Nosotros estamos buscando el espíritu del anuncio. El espíritu verdadero es que Hyundai es el mundial. Toma ya. ¿Eh? ¿Cómo vas a quedar? Juan Miguel, te hemos reconocido. Juan Miguel, te hemos reconocido. Estamos buscando el espíritu del anuncio, del espíritu del mundial. Si queréis luego, os llego a verlo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú cómo llevas esto de que el Braden que ha sido de Barça? Muy bien. No ha pestañeado, señores. No ha pestañeado. Iker. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos haciendo el making of del anuncio. Estamos buscando un poco el espíritu del mundial. Y te quería presentar a la persona que va a hacer de doble de ti en las escenas en las que tú no estás en el anuncio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy muy contento de hacer lo que vas a hacer tú. Estaba así como ensayando. ¿Parecidos? ¿Te pareces? Parecidos razonables, sí. Yo creo que sí. Yo confío en maquillaje, si no, no hay forma. Temo que esta es la curva. Efectivamente, esta es la curva. Pero no hay ni rastro del espíritu. Cuidado, Iker. Cuidado, Iker. 28, 29, 30. Más de 30 personas para rodar el último plano del anuncio. Lo hemos conseguido. Bueno, Iker, has encontrado el espíritu de Hyundai en el rodaje, porque todo el mundo lo estaba viendo. He podido hasta hablar con él. Fíjate. Hasta hablar con él. Qué maravilla, macho. La curva. Has sentido miedo, Iker, en la curva. Cuando, cuando, cuando. Cierto pánico, la verdad. Pero luego hemos entabado una buena amistad y al final hasta amigos los hemos hecho. O sea, que el rodaje podríamos decir que ha sido un éxito. La fragua, eh. A mí no. Ay, qué susto. ¿Vos es aquí otra vez? Querido espíritu. Mi espíritu. ¿Qué tal ha ido el rodaje? El rodaje ha sido genial. He pasado súper bien. Me han tratado fenomenal. Chicos, que la Copa del Mundo es nuestra. Siento mucho. Vamos con la chica de curva, eh. Hasta luego, chicas.